si vaya a la cuenta del pito cuando se sienta seguro si no lo pasa cae punto verde ok ahora va su ayudante y saúl el ayudante de figo agarralo loco capricho loco agarralo loco ok vamos a ver hasta más centrado por ahí usted está acostumbrado a ver al tubo así que esto que la papá y estoy a la cara vamos a la dale saúl dale saúl su fuerza dale 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 saúl dale a poco dale 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 ok ok vamos a ver siente en competición equipo verde quién es ok ok turno de armando y todo a la cuenta de tres cuando el pito y eso o ok van 121 a enrique va a ser mi papá para que me voy a acomodar aquí hasta aquí va a llegar vaya a la cuenta de tres o cuando escucha el pito ahí viene voy a ver siguiente verde siguiente verde ay 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 aquí me quedo vaya imagínense que Henry hizo otro truco solo deslizado se vino ni que iba saltando nada vaya a la cuenta de del pito o cuando hay gente lista para caer es cierto es cierto no lo hizo así que vale eso es la actitud así es el truco Johanna porque así que hay un solo de espalda jajajajaja ok turno de la norma de mi está amarillo así me quito aquí si me quito yo vamos Norma, vamos Norma, ya lo has hecho, ya lo has hecho listo listo ayer te lesionaste con la frenadora ya lo has pasado ya lo has pasado ya lo has pasado ahí va, ahí va ah ok siguiente me quito aquí en el barrio ok ah 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 si no casualidad no lo sé tiene barra le anda tener barra y con la cara que hacemos ok a la cuenta del pito cuando se siente lista o cuando quiera caer vamos a leer si quiere caer con clase de impulso de la clase con clase con clase con clase con clase con clase con clase no que aburrido nombre obvio para que la quería botes ahí es que el corte no veía a otro lado vaya siguiente o la jocelyn de la que le gusta de los dos el que aquí si me subo hasta arriba para grabarla bien si va a caer ya salen caiga con clase y ahora que hay dos clases se va a caer cargo con clase cuidado le quiebra una uña jajaja ya llevado sí pues la chica de ciudad de no nada jaja la vez jajaja vamos a ver vamos como hizo la jocelyn ahorita así gracias a casa para nada te llevaste una de las mejores caídas la foto la foto ok chicle y lo siento mucho pero aquí me bajo yo porque la chicle si llega porque llega chicle chiclín 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 lo mismo chiclín lo mismo que el peso muerto nunca te así como aguantaba ya y pasaste de derecha pero la camorra pero no 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 es que nos asustan a veces pero no saltito y asaltito saltito eso con estilo siguiente por favor el año pasado si mal no recuerdo pasaron más de lo que está pasando ahora el amatagado así lo que tú manita ayer le ataban de mes hoy aquí aquí no en donde va a subir dale mamá dale no tenéis que ahorrarte de los dos de este tubo de la otra de la otra el tubo para cada uno vaya si va a caer caer con el estilo de regresamos en este vídeo pero me